Hola, hola amigos, hoy en mi canal Mejor Cocina Tú traigo una nueva receta para ti, waffles de auyama o también conocida como calabaza o zapallo. Ahora sí, empecemos mezclando todos los ingredientes en un procesador de alimento o licuadora. Mezclas todos los ingredientes así como te los puse en la descripción al principio. Los licuas, licúa todo muy bien y le pones el agua y el queso al final. Pones la mezcla en un recipiente para poder que esa mezcla te quede muy fácil para poderla manejar. Para poderla manejar en la wafflesera, vamos a engrasar la wafflesera. Después la engrasamos toda muy bien y después de haberla engrasado vamos a precalentarla. Apenas ya esté precalentada, ya alumbra el bombillito verde y vamos a poner la mezcla. En esta primera que hice le puse nips de chocolate. La dejamos que se cocinen muy bien los waffles y los dejas que queden bien tostaditos y crocantes. Y no olvides, si quieres una vida saludable, mejor cocina tú. Y no olvides suscribirte a mi canal, darle like y compartirlo si te gustó el video.